¡Aprende a ver el video! ¡Oh, atete, meta, amiga! ¡Oh, atete, meta, amiga! ¡Increíble lo que está sucediendo! Y sí, agárrate de tu silla, que Faraón Lockshady ha regresado y esta vez con una nueva colaboración. Hace no más unos días se habría estado compartiendo un video en donde aparentemente Faraón Lockshady se encontraría en Puerto Rico, preparando su próxima colaboración con unos conocidos cantantes que ustedes quizás recordarán. Pero bueno, mediante un video dieron a conocer sus próximos proyectos. Lo acabo de escuchar, el temazo es un hit, escúchenla y disfrútenla, porque la vida se basa en la música y vivirla al máximo. Y cualquier cosa, él te come los labios. ¿Será acaso que se nos vendrá una nueva colaboración de Faraón Lockshady con estos reconocidos cantantes? Todo apuntaría a que este último mes, que habría estado desaparecido de las redes sociales, habría estado preparando futuras colaboraciones. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo, sobre el regreso de Faraón Lockshady y sobre esta colaboración que se nos podría venir. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. No sé qué va a hacer, 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 porque me decían todos, ¡Gah, gah, 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 g Gracias por ver el video.